Quiero guardar con gran cuidado Un gran tesoro que me hace volar Todas las veces en que sonríes Cuando me piensas al despertar Y las noches que soñas que estás conmigo Las palabras que te quedan por decir El millón de mariposas aleteando Cuando me dices gracias por existir Cada sonrisa, cada suspiro Cada poema, cada canción Todos tus pasos para alcanzarme Cada latido de tu corazón Lo que no sé ¿Qué haces por mí? Lo que no sé ¿Qué me hace feliz? Lo que no sé Lo que no sé Quiero guardar las noches frías En que quisieras tenerme a la par La luz del sol en tu carita Y esa alegría por verme llorar Esos abrazos que no me has dado Y tus deseos por verme triunfar Ese amor ciego Ese amor ciego A prueba de fuego Es nuestro impulso para continuar Lo que no sé Lo que no sé ¿Qué haces por mí? Lo que no sé Lo que no sé Lo que no sé Lo que no sé Lo que me hace feliz Lo que me hace feliz Cada sonrisa, cada suspiro Cada poema, cada canción Todos tus pasos para alcanzarme Cada latido de tu corazón Cada latido de tu corazón Lo que no sé Lo que no sé Lo que no sé ¿Qué haces por mí? Lo que no sé Lo que no sé Lo que no sé Lo que no sé